Lo que pasa es que Morgan te habla del estadio del salvajismo y de las distintas etapas. En el origen de la familia Marx y Engels hablan precisamente de eso, de cómo se constituyeron las sociedades. Por eso es que yo le cité a Marvin Harris mucho antes de que él me citara a Morgan. Pues le dije, había un estudio de Marvin Harris que era sobre... existió vida antes de los jefes, cabecillas y abusones. Digamos, había tribus que no tuvieran esa connotación social. Ahora, él me dice que le están dando al mismo tiempo para estudiar al Estado a Marx y a Weber. Y Weber trata de contradecir... Weber trata de contradecir a Marx y Marx es dialéctico, o sea que es un poco complicado contradecirlo porque su forma se amolda a distintos sistemas políticos en un sentido diferente a los organismos estatales de derecha. Los organismos estatales de la izquierda marxista despuntaron en diferentes versiones de modelos sociales, socioeconómicos y estatales. Y tenían la posibilidad y la potencialidad de tener diferentes modelos económicos, jurídicos y de Estado-nación. Ahora, por eso es que tenés dentro del marxismo, tenés a anarquistas como Machno, tenés a trotskistas, tenés a stanlinistas fascistas, tenés a leninistas revolucionarios, tenés a Plejanov que era profesor del propio Lenín. Tenés a diferentes vertientes. Ahora, si bien Max Weber tiene puntos críticos que él cree que le hace a Marx, yo considero que sus críticas no se las hace a Marx, sino que se las hace a interpretadores de Marx. ¿Se entiende lo que quise decir? Esa es la diferencia que yo planteo. Entonces, cuando vos vas a criticar a diferentes vertientes interpretadoras del marxismo, tenés que puntualizar que la crítica no es hacia Marx puntualmente, sino a la aplicación del marxismo. Si no haces esa diferenciación, estarías omitiendo que existe el marxismo como forma dialéctica también. ¿Se comprendió o sonó a zanata? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ponte, a mí me pasaron a Marx y a Weber. ¿Y de Weber qué te pasaron? No, lo básico es lo que plantea, así como de cómo están las relaciones de poder dentro de la sociedad, cómo se van volviendo. Bueno, pero Foucault le parte el alma en 200.000 pedazos a Weber. Y Goffman se la parte en 200... Foucault, no, todavía no me ha pasado. Y Goffman se la parte en 250 millones de partículas a Weber. Erwin Goffman lo destroza a Weber. Igual me han pasado varias etnografías, bastante etnografía. ¿Cómo, cómo, ponte tú? A ver, la primera que fue para, la etnografía que me dieron acerca de los banquitos que se crearon acá para el 2001. Los banquitos populares, que eran como de microcréditos. Sí, 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 sí. Y a ese me lo pasaron así como para ver los límites del Estado. Que se... Tengo clase... Pero te lo pasan sin que estudies la diferencia entre el sistema rochaliano de cooperativismo y de bancos cooperativos y de bancos institucionales y de bancos privados. Ay, ahora me lo denigáis. Sí, 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 porque es que la... El norte no era ese como para saber el funcionamiento de los bancos, sino que era como para ver los límites del Estado. Bueno, dentro del mapa de la especie... ¿Cómo se ve la diferenciación entre sociedad política y sociedad civil? Pero lo que pasa es que te dan fotocopias sobre partículas sobre un mundo que funciona combinado. Entonces te enseñan parcelas. Es como le pasa a él, que está en medicina y todavía no sabe lo que es la tolva. La palabra tolva no la conoce. Y por ejemplo, cuando le den psicología dentro del marco de las instituciones en las que él va a trabajar, va a tener que desarrollar una forma de laburo con un equipo de gente puntual. Porque vos estudiás medicina, ¿verdad? Fíjate cómo los parcializaron. Por ejemplo, a él que estudia radiología ya no es personal institucional, sino que es como personal administrativo, digamos. Con la ley ahora. Claro, o sea, no es como parte de la institución que forma... Es como una degradación de la actividad, ¿no? ¿Verdad o no? Ah, lo tengo... Cierto, cierto, cierto. Igual yo soy compañero, yo estudio rayos y medicina. Claro, por eso le... Y yo a él le decía que estudiar rayos le dejaba tiempo para estudiar otra materia más. Pero está ocupado vomitando. No, capaz que tiene alguna problemática que no le deja más tiempo y capaz que se le complica también con cuestiones de dinero. Cada vez que agregás una materia es maguita también. Aparte el tiempo es dinero, puntualmente. Pero no dicho de forma capitalista, sino de hecho de forma de plusvalía. O sea, el tiempo es dinero en todos los sentidos. Y te determina en cierto modo. Y sí, porque somos personas que tenemos que desarrollar actividades de convivencia y de vida. O sea, ahora cuando te quitan tu tiempo, lo que te están quitando es mucho más que dinero. Ahí... Esa es la cuestión donde yo te digo, ¿ves por qué cuando Weber quiere criticar a Marx se olvida que Marx es dialéctico? En ciertos escritos de él da la posibilidad de un marco dialéctico. En ciertos escritos es muy tajante y muy puntual, pero olvidarlo sería un error. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.